Hola amigos como están, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les traigo el nuevo Option File de la Liga MX Así es, de Guardianes 2020 para este PES 2021 Muchachos, por fin, ya en la primera semana de lanzamiento del juego Ya está disponible este nuevo Option File de la Liga MX En esta ocasión, el Guardianes 2020 Recordar que este Option File sigue siendo del buen Petris Recuerden, siempre hemos puesto acá sus Option Files de la Liga MX Que la verdad, lo vuelvo a repetir, para mí es la mejor Liga MX creada Para mí, para mi gusto Así que ya ustedes podrían probar ahí Recuerden, toda la información de Petris, por si tienen alguna duda Por si quieren saber más de este Option File Se las dejo en el primer comentario fijado Ahí están todas sus redes sociales de Petris Y bueno, ¿qué trae este Option File? Bueno, trae obviamente los equipos que se están disputando este Guardianes 2020 Trae los kits nuevos de esta temporada En 2048 en alta resolución Así que si ustedes tienen muchos kits en 2048 Por ahí vayan checando el espacio que tienen en este PES 2021, muchachos Trae también obviamente caras muy bien recreadas Los patrocinadores, los dorsales, las estrategias que se están realizando en estas últimas jornadas Y bueno, la verdad, la verdad está muy pero muy bien, muchachos El link de descarga de este Option File lo dejo también en el primer comentario fijado Ahí va a estar disponible Vayan al primer comentario fijado Y en este momento les voy a mostrar más o menos Cómo poner la Liga MX en PES 2021 Así que vamos con Daniel que está ya en la Play Y les voy a explicar cómo poner este Option File allá en PES 2021 Vámonos Y bueno amigos, ya estamos en PES 2021 No olviden, antes de entrar acá, descarguen el Option File En el primer comentario fijado está el link Vayan, descarguenlo, descompriman Ahí les va a salir un documento a la hora que descomprimen Es una carpeta webes, creo Y pues esa carpeta lo ponen ya en su carpeta webes, perdón, de siempre Y si no saben todos estos pasos Aquí arriba les está saliendo una tarjeta Para que pues hagan estos pasos Este tutorial que les estoy dejando en la tarjeta Es de PES 2020 Pero funciona también en PES 2021 Así que no hay pierde muchachos Vamos, vamos a darle Vamos a ir a configuración, editar rápidamente Antes de entrar a meter ya los equipos de la Liga MX Vamos a meter el campeonato Vamos a meter la Liga, los logos de Liga y el logo de Copa Así que vamos a ir a importar, exportar Entramos a importar campeonato Obviamente ya tienen el UCB puesto ahí en la consola Les va a pedir acceso al UCB Y bueno, ya entramos muchachos Una vez que estamos acá Le vamos a dar aquí O en su caso le apretan el cuadrado El botón cuadrado Y ya lo selecciona automáticamente Ir opciones detalladas En este momento pues acá Yo recomiendo Yo recomiendo siempre presionar este Por cualquier cosa, por cualquier error Presionen este acá Para que pues si tienen otro logo De la Liga MX De otro Option File Pues lo corrija Así que vayan a entrar por acá Y pues ya le dan ok Yo ya no lo hago Porque ya tengo los logos Y la competencia ya está disponible Ok muchachos Vamos a darle Déjenme hacer por acá Esto es para que Tengan esto amigos Es para que tengan esto ¿no? Es para que ustedes ya tengan esto Les va a salir así Inclusive ya les va a dar Pues todo lo que es Las opciones detalladas Gracias a Petris Por hacer este movimiento también Que es muy importante Ahora sí Vamos a lo importante muchachos Vamos a importar exportar Vamos a importar equipo Aquí le apretamos X Les va a pedir el acceso a USB Recuerden antes de todo esto Metan el USB En la consola Y en los puertos de USB Lo meten El dispositivo de almacenamiento Le damos Le dan acceso XXX Y ya les sale todos los equipos Ok todos Todos Vamos a presionar cuadrado Como les dije Presionamos cuadrado Le damos Ir a opciones detalladas Y aquí Rápidamente Le vamos a dar Aplicar En jugadores de plantilla Y yo Vuelvo a repetir Para mí Acá Es importante Que se presione Por cualquier cosa ¿no? Para que no les dé error O que se yo Yo siempre lo hago así Le pongo los dos Si no quieren Pues no ponen este Pero este es muy importante Que lo tengan Sí seleccionado Aquí Lo voy a poner acá Y le dan ok Y rápidamente Les va a ir metiendo El option File Muchachos Dos cosas Si ustedes ven Que les sale terror O que ya no hay espacio Que tienen ya muchos kits Van a borrar imágenes Vayan aquí No sé Traten de ver Que quieren borrar Imágenes Todo esto de acá Fotos de entrenadores Imágenes de estadio Yo recomendaría Borren imágenes De kits Vayan borrando Por acá O pues fotos De director técnico Lo mismo también De fotos de estadio Yo la verdad No uso tanto fotos de estadio Así que yo borro Prácticamente Todo esto Para tener más espacio Bueno Ya Una vez que hagan Estos pasos Ya tendrán La liga MX Ya estructurada Ok No perdón Ya instalada Vamos a estructurarla Ya la liga MX Los metemos Estructurar campeonatos Rápidamente Tamaño de sorteo Acá les va a salir así Yo ya tengo la Bundesliga Pero ustedes pónganla así muchachos Liga MX De 18 equipos Perfecto Ahora nos vamos a ir a América del Sur Y Vamos a estructurar La liga MX Que debe estar acá Copian esto por favor Pónganlo Tómenle una foto No sé O pónganle Pausa al video Y Vayan poniendo Equipo por equipo Van a poner Por ejemplo Si en dado caso Acá no tengan al Atlas Van a poner acá Seleccionan Van a otros de Latinoamérica Y aquí lo van a encontrar Ok Y lo van a Y van a seleccionar el equipo Y ya Pues van a estructurar El campeonato De la liga MX Y esto sería todo Muchachos Ya tendrían la liga MX En PES 2021 Vamos rápido Vamos a probar Cómo Cómo jugar Con tus amigos En casa O si te quieres jugar Un partidito amistoso Vamos Partido local Vamos a darle siguiente Acá te va a meter Si en dado caso Estás conectado a internet Te va a meter La actualización en vivo Próximamente Les voy a dar Un tutorial De cómo actualizar Todas las plantillas De PES 2021 Obviamente Plantillas oficiales Y pues Acá Al momento Que ustedes entran Si están conectados A internet Va a aparecer así Va a aparecer Todo Desordenado Ok No se asusten No se alarmen Lo que van a apretar Es la palanca derecha Presionan Y acá le van a dar Desactivar Actualización En vivo Presionan Desactualizan En vivo Y ahí está Ya está la liga MX Muchachos Ya pueden jugar Ya pueden estar por acá Por ejemplo Se juegan un clasiquito ¿Por qué no? Y ya estarán jugando La liga MX En partidos amistosos Con amigos O ustedes también Contra la com También Déjenme decirles Que este Optium File Va a tener Pues más Actualizaciones Así que Va a estar interesante Porque vamos a tener Más actualizaciones De caras De Pues por ahí Igual de Kids Y muestran En estas Siguientes fechas Y bueno Así que Estén al pendiente Suscríbanse al canal Y creo que sería todo Amigos Los dejo con Daniel del futuro Que tiene cosas Muy importantes Que decirles Vaya Daniel del futuro Dígale Cosas importantes De este Optium File Por favor Y bueno Ahí está señores Así pueden Instalar este Optium File En PES 2021 Vámonos con las Preguntas frecuentes Recuerden Si tienen alguna duda Algún comentario En caja de comentario Me escriben su pregunta Y yo trataré De responderles Vamos con las Preguntas frecuentes ¿Para qué consola Es este Optium File? Bueno Es para Playstation 4 Algunas personas También lo usan Para PC Pero Hasta ahí Muchachos Es para Play 4 Si tienes Play 4 Lo vas a disfrutar Y si tienes PC Puedes experimentar Con esto ¿Qué liga Reemplaza Esta liga MX En PES 2021 En PES 2021 Reemplaza Como siempre Les he dicho La liga Ficticia De latinoamerica Que es la liga Pla Así que Si ustedes Tienen planeado Meter otra liga Por ahí Pues piensen Los dos veces Y si no Pues ya Instalen Este Option File De la liga MX Y bueno Hasta aquí El video Del día de hoy Dos cositas La primera Para aquellos Que siguen En PES 2020 Aquí arriba Le está saliendo La tarjetita De este Option File Este mismo Option File Para PES 2020 Vayan a ver El video De pues Que es el contenido Que se tiene En PES 2020 De esta liga Guardianes 2020 Me han pedido También Que haga Pues o suba O comparta Cánticos De la liga MX Muchachos Estoy tratando De reunir Todos los Cánticos Posibles En buena calidad Así que Me está costando Muchísimo Espero Espero subirlo A lo largo De esta temporada De PES 2021 Si no Pues veré Que puedo hacer Así que bueno No olviden Si tienen Alguna duda Aquí en caja De comentarios Me la pueden dejar Y yo Trataré de responderles El link De descarga De este Option File Está en el primer Comentario aplicado Y bueno amigos No olviden Suscribirse A este canal Suscríbanse Por favor Porque va a haber Mucho contenido De PES 2021 También no olviden Ver el video Que en este Precisísimo momento Les está saliendo Aquí arribita Vayan a ver El contenido Del canal Suscríbanse Y nos estamos viendo Un abrazo Cuídense mucho Bye bye Disfruten la liga MX Que está con todo Bye